¿Lo vieron? Me quedé pasmada. El Indio. Salía en todos los diarios y en la tele también. Cien años tiene el viejo. Corrió en un maratón en Canadá. 42 kilómetros. La completó toda, ¿eh? Sí, bueno, sí, tardó un poquitito. Salía en agosto de 97 y llegó este fin de semana. Dale, mire. Dale. Pará un poquito, ¿eh? No me apulés que yo no soy el Indio. A mí no me hagas correr, ¿eh? Momentito, pluma, pluma. Buenas noches. Aquí estamos nuevamente en el blanco. Le pese a quien le pese. No quiero ni debo dejar pasar la noticia que circuló estos últimos días de un conflicto internacional. La casi guerra con Uruguay. De solo pensarlo se me fronce el peperucho. Yo no sé, yo no sé, no sé. No conozco el armamento que tiene Uruguay. Pero imagínense si tiene una bomba atómica. ¿Ustedes vieron el hongo que produce la bomba atómica? Imagínense, Argentina destruido por hongos nucleares uruguayos. No lo quiero ni pensar. Aparte, esto no lo digo yo, ¿eh? Lo dijo Tabaré. Sí, Tabaré. Tabaré es cambiado cuando lo dijo, de verdad. A mí el mate uruguayo me encanta. Ahora que me mate un uruguayo, la verdad, paso. Que venga el que sigue. Con respecto a las elecciones, estamos en la recta final o al final del recto, porque la verdad que todos los avisos salieron casi como el tuje. Pero bueno, ya se termina. Ahora todos, como ya lo de Cristina está prácticamente cantado, todos pelean por ser la segunda fuerza. Y como dice el dicho, segunda fuerza nunca fueron buenas. Y si no, miren, la fuerza del cariño con Jack Nicholson y Shirley MacLaine. La primera fue un peliculón excelente. La segunda, una bosta. La segunda fuerza, una porquería. Y claro, de tanto hacer fuerza, se termina siendo una abarcada. Lo importante es que este domingo hay que votar. Usted tiene que votar. Vota. Vota indeciso. Pensá hasta el domingo, pero pensá bien, porque el que elijas va a tener un mandato de cuatro años. Mandá todo al cuerno, pensá y votá sabiamente. Yo siempre digo que es mejor un voto que unas botas. Nos vemos la semana que viene acá en El Blanco, le pese a quien le pese. Redonda, ¿no? ¡No, yo estará de lo que dije, lo que dije!